Entérate con Lesslie Entérate con Lesslie El programa que revese las redes sociales Presentamos a nuestra conductora Bienvenida a Lesslie ¿Cómo están? Salud a Lesslie y a Cazamírez de la dirección de la portal web Entérate con Lesslie Hoy vamos a tener una entrevista con Pedro Calvay Vamos a conversar con él acerca de lo que ha sido el comunicado de la ONU respecto a la investigación sumaria que se le está haciendo a la Funda Nacional de Justicia y además el comentario del proyecto de denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos presentada por el congresista Montoya y que el día de ayer ha sido puesta a debate en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República perdón, la Comisión de Constitución del Congreso de la República Vamos a volver en breve con Pedro Calvay que es un abogado, docente, universitario y especialista en el Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos Regresamos en breve con Pedro Calvay Dale Sí, amigos, regresamos entonces al bloque internacional y estamos con Pedro Calvay ya teníamos anunciado en el intro del programa y vamos a conversar con Pedro acerca de lo que ha sido el comunicado del condenador residente de la ONU en Perú respecto a la investigación de la Junta Nacional de Justicia Doctor Pedro Calvay La primera pregunta y ante todo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, la primera pregunta es ¿Considera usted que este comunicado de la ONU es o no una intromisión en los asuntos internos del Estado peruano? Bueno, en principio habría que decir ¿Qué se entiende por intromisión en asuntos internos? Desde el Derecho Internacional existe una delgada línea roja yo creo para entender lo que es un acto de intromisión en asuntos internos para ver, muestra un botón por ejemplo, los pronunciamientos que tenía el señor Maduro en relación a la vida política del país es un claro acto de intromisión de hecho Cancillería en algún momento protestó o similar al caso del ex presidente Petro el presidente Petro, perdón, en Colombia donde Cancillería también tuvo la oportunidad de pronunciar en alguna medida comunicados en relación a ese tipo de comportamientos Aquí estamos hablando del pronunciamiento de un funcionario de las ciudades unidas que entiendo ha sido secundado por el alto comisionado a los derechos humanos que es la persona que lo nombra señalando su preocupación y haciendo un llamado en este caso a las autoridades en relación a la forma que se teme de decidir en el asunto entonces claramente no se puede así decir que es un acto de intromisión propiamente dicho porque ya ha habido otras situaciones no solamente en el caso de este presente sino en el caso, por ejemplo, yendo más atrás el caso de Bawa, cuando ocurrió el caso de Bawa, por ejemplo el alto comisionado de las Naciones Unidas mandó incluso al relator Navi Piyay para que viniera al país y hubo sendos pronunciamientos de varias relatorías en las Naciones Unidas en relación a la problemática que de alguna manera coadyuvió a la preocupación de la comunidad internacional sobre un asunto que era de interés de la comunidad internacional más o menos que tenía que ver con los indígenas aquí yo creo que estamos en una delgada línea roja entiendo, más aún por el contexto también político pero francamente, así abiertamente no parecería ser un acto como en los ejemplos que he comentado más aún por el tenor del contexto, del texto hacer un llamado al cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Perú en materia de derechos humanos y hay que recordar que el tema no es un tema cualquiera de hecho, lamentablemente se está discutiendo el tema desde el punto de vista político pero hay que analizar también el tema jurisdiccional o al menos lo que la propia Corte Interamericana en otros casos ha señalado en relación al rol de la independencia judicial de los jueces a nivel interamericano casos como Tampa vs. Ecuador casos como Liat Alibux vs. Surinam que son casos más o menos recientes la Corte ha destacado cuáles son las garantías mínimas de un debido proceso de destitución de autoridades e inhabilitación política entonces me parece, me parece a mí que hacer un llamado a que se cumplan estos estándares que la propia Corte de Estado ha señalado que proponen las ciudades unidas en sus principios básicos sobre independencia judicial señalados también como norma de soft flow me parece que no es necesariamente un acto de intervención es un llamado justamente a algo que el Estado debería tener claro y digo debería tener porque al menos de lo que he escuchado al menos en el procedimiento sumario que están haciendo destitución de jueces aparentemente de lo que se ve de manera indiciaria claro está es que no se está cumpliendo estos parámetros mínimos y lo peor de no cumplir estos parámetros debido a un proceso más allá de quienes sean es un riesgo para la propia responsabilidad internacional del país, como dije ya, Tampa versus Ecuador que fue un intento del señor expresidente del Ecuador de controlar la Corte Suprema ecuatoriana que finalmente lo logró y luego fue deshecho este esfuerzo posteriormente con la caída del gobierno del Ecuador o el caso de Surinam con el caso de un ministro de economía que fue sancionado por antejuicio político y no se le dieron debidas garantías y no hay que decir el caso peruano perdoné que le interrumpa pero una cosa es son los casos que usted nos expone que creo que ahí se da el contexto de una advertencia de obligaciones internacionales pero el tenor de la comunicación dada por la ONU no es esa no es recordarle al Estado exactamente cuál es la obligación internacional que se explica a los principios de Naciones Unidas para la independencia de las judicaturas sin embargo el tenor de la comunicación de la ONU va directamente a decir que una investigación directa a la Junta Nacional de Justicia es un ataque al equilibrio y a la separación de poder pero habría que recordarle a Naciones Unidas que la investigación que se le riza a la Junta Nacional de Justicia es una facultad constitucional que tiene el Congreso nosotros no podemos obviar esa facultad constitucional no le podemos decir al Congreso de la República no le podemos decir al Congreso ningún órgano internacional le puede decir al Congreso de la República o algún órgano constitucional que deje de hacer su función para empezar entonces el tenor de lo que llama poderosamente la comunicación del comunicado que da la ONU es en ese sentido no es exactamente un recordatorio de obligaciones internacionales no lo mencionaba porque porque el alto comisionado ha respaldado un poco lo que ha dicho el coordinador el alto comisionado de Naciones Unidas que no es cualquier funcionario sino es la persona que de alguna manera tiene que rendir cuentas el propio coordinador entonces el tenor según lo que he entendido ha sido esa misma línea no sé si ha sido una reflexión sobre lo que habían planteado pero yo desde el punto de vista ya el tema de fondo yo no quiero levantar la forma sino al fondo a mí en lo personal sí me preocupa me preocupa porque hay malos antecedentes o sea desde el punto de vista de casos de responsabilidad internacional y no solamente en el Tribunal Interamericano o sea la Corte Europea de Derechos Humanos hay como tres o cuatro muy similares o no sé si en las debidas garantías y y preocupa que no se cumpla con esto o sea al menos a mí en lo personal me preocupa que no se cumpla con estos parámetros más allá de que sea quien es una facultad constitucional sí claro que sí claro que sí lo es nadie diga que no se cumplen los parámetros si la investigación recibe empezar ¿Perdón? ¿Pero por qué nos adelantamos a decir que no se cumplen los parámetros? Eso es lo que yo también deseo preguntarle en su calidad de experto Lo que pasa que a mí lo personal ya no tiene que ver tanto con el mercado sino con la investigación sumaria y el proceso sumario que está haciendo el Congreso eso se hizo en Surinam por ejemplo en el caso de Atila Libus contra Surinam se hizo un proceso sumario donde se superó las fases en pro de una justificación política por querer acelerar el trámite y esto la Corte determinó que era una vulneración al debido proceso o sea pensando en la aceleración de procesos que ni siquiera estaban siguiendo con el principio de legalidad entonces principio de legalidad plazo razonable este debida motivación que son reglas y la Corte ha dicho desde el caso Aptis Barbera versus Venezuela por ejemplo de que cualquier tipo de procedimiento inclusive los administrativos se tienen que seguir las reglas básicas es un debido proceso y otra cosa más el propio tribunal constitucional peruano en tres sentencias le llamó la atención al Congreso sobre el proceso ante juicio y mucho caso el debido proceso y me parece excelente el razonamiento que usted nos da o sea entendemos porque también soy amogada con usted y nuestros lectores están tratando de entender el por qué no se está determinando adelantadamente que no se estaría cumpliendo los parámetros cuando la investigación recién se va a dar recién se ha dado a conocer en esta semana yo creo que una cosa distinta no sé si les parece a usted decir que en todo proceso o haber dicho las Naciones Unidas en todo proceso que se lleve a cabo se debe respetar el debido proceso yo creo que eso hubiera sido espectacular y yo creo que eso sí hubiese sido un recordatorio pero deciden que una investigación que se va a iniciar contra la Junta Nacional de Justicia es una afectación al equilibrio de poder ¿le parece a usted que es correcto lo que acaba de decir la ONU cuando todavía no se ha iniciado la investigación formal recién se está dando a conocer recién van a hacer el trabajo de institución? Yo creo que si fuera un país diferente al Perú yo entendería que sí pero lamentablemente tenemos malos antecedentes desde el principio por ejemplo yendo a un caso el más emblemático creo que antes de incluso este caso es el caso de la magistrada Antonia Saquicuray 1996 el Congreso de la República inicia una investigación contra la magistrada y una denuncia evidentemente contra una magistrada instructora que no tiene ni siquiera competencia para poder hacerlo como Congreso de la República y luego este hecho luego planteó sacar a Antonia Saquicuray de la investigación del caso Colina y todos los actos que vienen posteriormente entonces para mí si fuera un país diferente pensando en el contexto del PESC hay que verlo hay que analizarlo claro que sí o sea yo estaría de acuerdo contigo si efectivamente podría haber sido un pronunciamiento un poquito más digamos neutro en relación sobre todo por el rol que tienen las Unidas pero a mí en lo personal sí me preocupa que una decisión como esta no siguiendo los parámetros que no son meros formalidades son parámetros de acceso a la justicia que más allá de una posible responsabilidad internacional con todo el sistema democrático entonces ¿en qué parámetros el Congreso de la República ha ocurrido en una violación de derechos humanos? yo creo que en el principio de legalidad es claro el principio de legalidad de un procedimiento parlamentario que ni siquiera está bien delimitado y eso es no es propio este Congreso es una deuda histórica o sea viene del año 2009 en que el Tribunal Constitucional llamó la atención al Congreso sobre procesos políticos de denuncia y inhabilitación de magistrados desde el 2009 y no se ha reglamentado nada en el Congreso eso es una responsabilidad del Congreso de 2009 pero ¿se ha presentado una denuncia constitucional? la Junta ha sido notificada ha sido puesta en conocimiento por eso le pregunto ¿qué parámetros? porque la preocupación suya es mía y la de todo el Perú pero ¿qué parámetros? no ha cumplido hasta el momento bueno como lo señalaba el principio de legalidad en procesos políticos en el caso Lea Talibux por ejemplo hay un parámetro de antejuicio debida motivación el parámetro de este bueno ya tiene que ver con la propia idea del derecho a la defensa la moción que determina la investigación sustenta el porqué la moción sustenta el porqué sí la moción si uno la revisa es bastante escueta ¿no? también o sea eso es lo que preocupa también pensando en la propia motivación de investigación que algo que por cierto lo digo porque en casos como Venezuela y en Ecuador en caso Tamba versus Ecuador por ejemplo ha pasado algo similar o sea se utilizó una causal general para tratar de con la generalidad justificar una decisión de destitución y eso es lo que a mí me preocupa o sea si vamos a hacer una investigación seria y si hay eventuales responsabilidades yo creo que el Congreso tiene que hacer una investigación seria en tan poco tiempo en tan pocos días no me parece la forma más adecuada tiene que haber un plazo más amplio dentro de su marco constitucional lo que yo lo que yo más bien tengo una preocupación es que se pretenda con un comunicado de un organismo internacional y llama la atención que Naciones Unidas haya tenido una situación como esta con el Perú cuando tenemos muy buenas relaciones con el sistema pero llama la atención de que se pronuncia respecto de este tema pretendiendo hacer creer que una investigación iniciada a un órgano del Estado o a miembros de órganos del Estado sea un atentado contra la separación de poderes ah no por sí mismo no es obviamente es una competencia totalmente de acuerdo contigo por sí mismo una investigación no va a ser nunca por sí misma es competencia claro que sí es competencia pero pero lo que a mí me preocupa es que justamente hay una historia hay una deuda histórica yo digo desde atrás desde el 2009 en adelante que el Congreso no ha hecho el trabajo adecuado para que las reglas de cualquier de antejuicio y las reglas de procesos políticos en habilitación se guíen por los principios rectores más básicos del debido proceso y cuando no se hace eso y ahí viene el problema cuando no se hace eso bien institucionalmente cualquier situación ya que hay el riesgo cualquier situación incluso no teniendo razón la Junta o cualquier persona o entidad este va a ser va a estallar como una vulneración a debido proceso cuando no se ha hecho bien el trabajo ¿no? entonces por ahí me preocupa o sea se está tomando precipitadas decisiones sin haber digamos este resuelto el tema en casa ¿no? que el tema en casa es no se ha regulado bien el figura ante juicio en la habilitación de autoridades no se ha regulado bien pero lo que nosotros queremos delinear es en primer lugar claro trasladarle al Congreso a la República que el Perú es un país insertado al derecho internacional y tiene obligaciones internacionales pero lo que no puede ser un organismo internacional ciertamente ¿no? lo que no puede ser un organismo internacional es ingerir en asuntos internos del Estado y consideramos que este comunicado pretende hacerlo al sostener que una investigación iniciada contra la Junta afecta el equilibrio de poderes eso por eso por ese tenor es que está siendo cuestionado Naciones Unidas la Junta Nacional de Justicia tiene que estar de antemano desde el primer momento que está sujeto a la Constitución que es pasible de una investigación por el Congreso de la República entonces acá no hay ninguna vulneración al Estado de Derecho aún ¿no? porque esperemos ver realmente cómo se desenlaza el procedimiento sumario pero hasta el momento acá no hay ninguna afectación al Estado de Derecho el Congreso ha hecho uso de su facultad constitucional y lo que llama la atención es lo que dicen Naciones Unidas que el iniciar o continuar una investigación contra miembros de la Junta Nacional de Justicia afecta el equilibrio de poderes no, por sí mismo no, por sí mismo no, no esa afirmación es clara por sí mismo no una persona puede escaparse de una investigación cuando les dice imputada una conducta irregular ¿cierto? entonces eso es lo que se cuestiona del comunicado de Naciones Unidas por lo otro lo que usted acaba de referir los casos de antecedentes y la deuda histórica que tiene el Perú ¿no? esto es legítimo la preocupación que se plantea como experto y yo creo que es una preocupación que todo el Perú debe compartir sin duda porque el Congreso tiene que saber respetar un debido proceso pero iniciar una investigación por sí sola no es una afectación al equilibrio de poderes como lo ha hecho Verr Naciones Unidas en el comunicado así lo dice en las primeras líneas del comunicado dice que la continuidad ¿no? de una investigación supone una una preocupación porque afecta el equilibrio de poderes ¿no? entonces ¿qué cosa quiere decir? ¿qué antecedente vamos a dejar doctor Pedro Calvay? que el Congreso no investigue nada ni a nadie no fiscalice no investigue o que esto puede desencadenar como en el caso González Ortiz Hacha hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre inhabilitación política donde el propio TC es un presidente vinculante al Tribunal Constitucional este señala ya los problemas del proceso de inhabilitación política o sea claro o sea no vamos a hacer que el Congreso no tenga esa función lo debe tener pero si ya el Tribunal Constitucional te llamó la atención a través de un presidente vinculante de tu proceso de inhabilitación incluso en el caso de González Hacha era un congresista que fue inhabilitado por sendos actos de digamos incluso de corrupción entonces el tema era bajo un supuesto que era tan grave por no haber seguido justamente las propias reglas básicas de un proceso pues lo finalmente declaran fundada en parte de la demanda o sea es lo que me preocuparía a mí o sea entiendo claro que el Congreso debe tener competencia debe haber un adecuado equilibrio de poderes también o sea ni la Junta debe tener un poder omnívido para poder en cualquier determinar y en cualquier momento pues este hacer lo que le da la gana ni tampoco el Congreso o sea debe haber un adecuado equilibrio y el equilibrio está por justamente en las reglas de un debido procedimiento creo que incluso el propio la propia Corte Interamericana los señores en algún caso o sea las reglas básicas del proceso lo que hace es tratar de ayudarnos a las autoridades a buscar el equilibrio que todos vamos a cumplir con el propósito de generar un orden más allá de quién gane y quién pierda entonces ahí me preocuparía si existe la imputación de una falta grave entonces la sociedad también tiene derecho a conocer porque la Junta ha incurrido en una falta grave claro como lo fue las miembros de la CNM que obviamente incurrió en una falta grave las fuerzas blancas y el precedente que tiene y ahí no dijo Naciones Unidas que eso era una afectación al equilibrio del poder ¿en el caso de la CNM? no sé Naciones Unidas no se pronunció al respecto cuando fue desgenestrado el Consejo Nacional de la Magistratura no solo sino que desapareció el órgano y estuvimos como dos años sin órgano de justicia entonces en ese contexto Naciones Unidas no dijo que esto era una afectación no ahí sí no fue Naciones Unidas pero sí hizo un llamado en relación al tema de la Comisión Interamericana hubo dos comunicados de prensa al respecto ¿en relación a qué? a la preocupación de una conformación próxima pero no era una afectación al sistema de poderes no, no, no claro porque ahí el tema era claro había aparte en el Perú en ese momento cuando pasó lo de la CNM hubo un consenso importante en el país sobre la gravedad del asunto e incluso se reformó la constitución de manera pues exprés rápida porque creo que el tema era tan evidente que no generó un consenso en el país ¿no? ¿Usted tiene conocimiento en este momento de que hay otros órganos del Estado que hayan salido órganos del Estado como se hizo por ejemplo el 7 de diciembre a defender la democracia a decir que no se investiga la Junta Nacional de Justicia? no órganos del Estado no obviamente no si fuese una afectación al Estado de Derecho yo estoy segura de que hubieran sacado un comunicado diciendo que esto es una afectación como se hizo el 7 de diciembre usted pretendió hacer el 7 de diciembre entonces aquí lo que cabe es recordarle al Congreso de la República sin las obligaciones internacionales de respeto al debido proceso y usted tiene toda la razón en ese sentido pero lo que no se puede permitir es que venga una intromisión de afuera de decir o menoscabar las facultades constitucionales de algún poder del Estado hoy le tocó al Congreso mañana le va a tocar al Poder Judicial pasado le toca al Tribunal Constitucional después le va a tocar al Poder Ejecutivo en conclusión vamos a estar supeditados a lo que los organismos internacionales digan y eso tampoco es sí claro y aparte aparte la Junta de Ciudad de Justicia más allá del tema que está alrededor de este tema también tiene un tema de rabo de paja pensando en los temas porque tampoco hay que sanitizar a la Junta la Junta por ejemplo no ha hecho la adecuada implementación del proceso de nombramiento de jueces conforme a los parámetros del caso Cuyalabi versus Perú donde hay un mandato de adecuación sobre el proceso de nombramiento y sanción de magistrados que todavía no se ha resuelto a tal punto que hay un proceso de cumplimiento y de amparo en trámite contra la Junta entonces una de cal con una arena claro está bien hablamos de tu independencia pero también habla de independencia y también del deber debido proceso respecto a los magistrados que estás procesando y instituyendo entonces por ahí también por los dos frentes exigimos también para el Congreso pero también exijamos lo mismo para la Junta el proceso de adecuación de estándares interamericanos sobre el nombramiento de jueces eso es equilibrio de poderes lo que usted está diciendo eso es equilibrio de poderes entonces por eso considero que ahora está más claro el panorama una investigación por sí sola es una afectación al equilibrio de poderes como pretendido sostener naciones unidas lo que sí recogemos y nos abocamos es a el traslado de las obligaciones internacionales y rápidamente doctor Pedro Calés porque sé que estamos en una hora bastante aprendiante en cinco minutos por favor su opinión respecto a la propuesta de ley que acaba de presentar el congresista Montoya respecto a la ley que denunciaría la Convención Americana de Derechos Humanos y que ya se puso a debate el día de ayer entre la Comisión de Constitución la fórmula no constitucional dice que le daría 30 días al Ejecutivo para que presente un informe respecto si denuncia o no ¿qué le parece? bueno yo he hecho un artículo en Polemos sobre ese proyecto de ley se lo puedo compartir y está en la web sobre esta situación porque analicé en detalle justamente este proyecto y sinceramente de lo que revisé no me parece que hubiera un sustento adecuado sobre todo porque como yo mencioné en otro momento el sistema puede tener muchas fallas de hecho las tiene como todo sistema de protección internacional porque ninguno no es el cielo ni son ángeles los que están arriba son personas que se pueden equivocar y hay muchos problemas pero la posibilidad de tener una instancia supranacional para poder exigir derechos a las personas es una protección que no solamente involucra un sector de la población con ciertas ideologías afinidades u otro involucra a todas las personas más aún cuando tenemos sistemas de justicia en el Perú que tienen muchas debilidades todavía al sistema interamericano ha recurrido como realmente en el proyecto se pone que han recurrido terroristas y han recibido inversiones millonarias eso no es cierto o sea al sistema interamericano recurren sindicatos recurren soldados que fueron torturados durante entrenamientos recurren mujeres víctimas de violencia recurren recientemente personas que tuvieron casos de responsabilidad civil por daños y que no se les reparó adecuadamente en casos más actuales o casos de negligencia médica que por en clínicas ni siquiera ha estado clínicas que no fueron debidamente adecuadas hay un montón de situaciones de derechos humanos que el sistema protege privarle eso a la gente es peligroso es peligroso contra el artículo 205 de la constitución en todo caso para despedirnos este proyecto atenta contraviene con el artículo 78 de la convención americana que establece el procedimiento de denuncia yo creo que en la forma sí pensando un poco en el procedimiento yo creo que hay una necesidad de comprensión de lo que es el proceso de denuncia un tratado y hemos tenido una mala experiencia en el año 1998 cuando se quiso salir de la competencia pero no denunciar el tratado entonces hay que revisar bien el derecho internacional lo que dice la convención de bien el derecho a los tratados sobre el proceso de denuncia y también lo que dice la propia corte digamos el estándar de la corte sin embargo también hay que analizar ya pensando en temas vinculados al tema de denuncia que el caso venezolano por ejemplo es un caso que por no haber hecho bien un proceso de denuncia también ahorita hay como 5 casos en trámite contra venezuela que tienen que ver con casos posteriores al proceso de denuncia que la corte va a evaluar próximamente en unos meses y esos casos por ejemplo son heredados por no haber hecho bien adecuadamente un proceso de denuncia y yo creo que hay que tomar si va a ser una denuncia cosa que yo espero que no se dé o se va a analizar o se va a proponer tiene que revisarse bien el derecho internacional me parece que esa es una necesidad llegando a un consenso de que justamente yo tengo también reparos respecto al proceso perdón a esta iniciativa porque no se le puede coaccionar al ejecutivo exacto no se le puede coaccionar al ejecutivo ahí con esa propuesta si esta no se perfecciona en el debate si se cambia el contenido de la fórmula constitucional estaría colisionando contra competencias de un poder del estado si no se le puede obligar al ejecutivo a denunciar si el ejecutivo no tiene denuncia no le puede obligar a hacerlo en todo caso eso también dependería de toda la ciudadanía en general no solamente del congreso muy bien doctor Pedro Cabal muchísimas gracias por su análisis muy interesante un intercambio de opiniones bastante saludable para nuestros lectores y será hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en Entérate con LEP muchas gracias gracias Pedro